Quiero aprobar tu entrada al Consejo Directivo de la Gloria. Pero tú estabas en contra. Sí, cuando llegaste apoyada por Victoria. Pero ahora estarías dentro, apoyándome a mí. Así ahora resulta, ¿verdad? Inés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Señor, no sabe lo que pasó. Siento que la señora Sara se tomó unas pastillas y yo creo que está muerta. Debemos ser muy justos y pagarle muy bien a los mineros porque se arriesgan todos los días. Victoria, ¿estás enamorada de mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi papá te mira con amor. A lo mejor es porque te pareces a mi mamá. Mira, mi amor, aunque así fuera yo te hice una promesa, ¿te acuerdas? Te dije que por mí Sara y Leonardo no se iban a separar y la he cumplido. Yo quiero que tú seas mi mamá, Victoria. Tú sí eres como ella. ¡Nico! Nico. ¿Qué pasó? Victoria, me tengo que llevar a Nico. Sí. Ve, avísale a tu abuelo, por favor. Sí. ¿Qué pasó? Sara está en el hospital. Al parecer se tomó muchas pastillas. Bueno, lo que te puede ayudar. ¿Por qué no dejas que Nico se quede conmigo? Además, el Tigre y Gael pueden ayudar. Yo aquí estoy. Sí, gracias. Sí. Está bien. ¿Papá? Hijo. Ven, avise. No, no, te vas a quedar con Victoria. Ven, ven, ven. Aquí estás. Gracias. Sí, 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 sí. Todo va a estar bien, ¿eh? Todo va a estar bien. Victoria, ahí está Veloz. Veloz. Necesito platicar contigo. Te espero en mi oficina. Sí, ingeniera. Ahí la veo. Ajá. Ahora, apúrate a traerme a Joaquina para acá. Va a ser rápido, patrona. Si le robó a usted, pues nos toca atenderla acá en la comandancia. Perfecto, comandante. ¿Cómo que Joaquina te robó? Eso es mentira. Bueno, hasta podría darle el beneficio de la duda a esa sirvienta. Quiero que me diga en mi cara por qué huyó. ¿A poco creíste que no me iba a enterar que se fue a Veracruz? ¿Nos escuchaste a Gael y a mí? Sí. Gracias. Podría decirse que tú condenaste a Joaquina. Pero nadie va a creer en tus mentiras. Todos conocemos a Joaquina, es incapaz. ¿Pero a quién le va a creer la autoridad? ¿A la doméstica o a mí? Es su palabra contra la mía. No te atrevas a hacerle daño. Te dije que le iba a dar el beneficio de la duda. Pero con tus impertinencias, pues me estás haciendo dudar. ¿No puede ser tan mala? No, no lo soy. Pero sí me considero una mujer práctica. Si tanto te preocupas, sirvienta, dime qué me darías a cambio de que tu amada Joaquín salga bien liberada. ¿Cuánto quieres? Te recuerdo que tu herencia está invertida en la mina. Joaquina, con los problemas que hay, es una bicoca. Y mira que hice todo lo que estaba en mis manos para que se multiplicaran. Pero solo para tus intereses. Ya, dime de una vez qué quieres. ¿En qué le puedo servir, ingeniera? Me he dado cuenta que eres un muchacho bastante trabajador. Estás muy pendiente de la mina, ¿verdad? Muchas gracias, doña. Perdón, ingeniera. No te preocupes. Lo que necesito es gente de confianza, que pueda trabajar muy de cerca conmigo. Y pensé que tú serías una excelente opción. Yo sí quisiera, pero la patrona, ya sabes, la mera mera. Pues en esta mina yo también soy patrona. Roberta y yo somos socias. Así que desde hoy, tú y yo vamos a trabajar juntos. ¿Y en qué quiere que le ayude? Necesito que vigiles todos los procesos de producción porque... No sé por qué no se está obteniendo todo el oro que se tenía calculado. Parece que alguien está saboteando la mina. Eh... Yo le aviso si veo algo raro. Claro que sí. Con permiso, ingeniera. Adelante, propio. Con permiso. Es un traidor. ¿Qué traes con él? A los amigos se les tiene cerca. Y a los enemigos todavía más. Quiero que empieces a pensar como una mujer de negocios. No me vas a enredar. No, para nada. No es lo que pretendo. Al contrario. Pienso pedirte algo a cambio, claro, para dejar en paz a Joaquina. ¿Gustas? No. Vamos a hacerlo así. Como un negocio entre dos mujeres adultas. Eres peor de lo que pensaba. De acuerdo, lo intenté. No quieres, lo siento por Joaquina. No, 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 no. No, no. Siéntate. Ya, dime lo que quieres. Quiero aprobar tu entrada al Consejo Directivo de la Gloria. Pero tú estabas en contra. Sí, cuando llegaste apoyada por Victoria. Pero ahora estarías dentro, apoyándome a mí. ¿Ese es tu juego? ¿Me quieres de aliada? En las grandes ligas y haciendo lo que yo te pida. No es un maltrato. Finalmente somos familia. Tenemos que estar unidas. Así como tu padre lo deseaba, hija. Quiero que primero sueltes a Joaquina. Segunda lección de negocios. A veces no estás en posición de negociar. Se me está acabando la paciencia, niña. Será como yo quiero, no hay trato. Está bien. Tú ganas. Siempre. Te prometo que vas a ser la primera en saber cuando Joaquina esté libre. ¿El señor no puede estar aquí? Por favor, necesito saber que va a estar bien. Soy su esposo. Se hicieron todos los procedimientos. Pero la señora ingirió un medicamento muy fuerte. No queda más que esperar a ver cómo reacciona su organismo. Bueno, le voy a permitir estar un rato con la paciente. Se lo agradezco. De seguida regresamos. Con permiso. Pasa. Ay, Sara. ¿Qué hiciste? Su casa me recuerda muchísimo a mi familia. Pero pues tú eres muy humilde, ingeniera. Bueno, pues lo que importa es el amor que se siente aquí. Amor. Abuelita, ¿puedo ir a ver mis juguetes? Sí, mi hijo. Están ahí en el cuarto de Gael en el clóset. Ok. Con permiso, Victoria. Propio. Mi nieto va a ser el mejor minero que ha habido aquí en San Lorenzo. Eso me encargo yo. Pues lo lleva en la sangre. Digo, usted es experto y sé que su hija Emilia también lo era. Usted tiene un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué no lo cuida usted? Ay, perdón, disculpe. Disculpe. Con permiso. ¿Qué pasó, Leonardo? Sara está grave. ¿Qué le pasó? Pues lo que te dije. Por favor, necesito que me ayudes con Nicolás. Sí, 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 sí. No te preocupes. Estamos en la casa del tigre y Nicolás está feliz aquí con su familia. Te puedes quedar tranquilo. Muchas gracias por todo, Victoria. Sí. Con gusto. ¿Qué pasó? Nada. Es que tiene que arreglar un asunto y estaba preocupado por Nicolás. Pues por mí que ya no dejen vivir aquí con los otros. Pues sería lo justo, tigre. Ay, siempre los quise ver así, muchachos. ¿De qué hablas, Aira? No. 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 Mabla. ¡Gracias!